Seis estrenos renuevan la carterera cinematográfica el próximo jueves. Entre ellos, la esperada nueva versión del llanero solitario con Johnny Depp, César debe morir de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, así como tres estrenos nacionales. Descansa, Depp. Descansa, Margo. Oye, oye, para tu carro. ¿A qué le mensajeas? A Avery. Avery. Gru ha dejado atrás la vida del supervillano para dedicarse a educar y cuidar a sus nuevas hijas. Ahora, su inseparable científico y amigo Doctor Nefario y él tendrán mucho tiempo libre, pues pasó de ser un villano favorito a un padre favorito. Pronto, una organización ultrasecreta dedicada a combatir el mal toca su puerta. La gente Lucy convencerá a Gru a unirse a ellos y atrapar a un temido villano que quiere acabar con el mundo. Una afortunada propuesta para los más chicos que en vacaciones de invierno llenarán las alas con filmes como estos que, además, divierten a sus padres. Debería anunciar sus armas después de dispararlas. Por ejemplo... El segundo estreno importante de la semana es César debe morir, de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Se trata de una docuficción sobre los talleres teatrales que organiza en la cárcel romana de Revivia el director Fabio Cavalli, que ensaya con los presos obra de Shakespeare. Los ensayos y la representación final de Julio César se alternan con la vida cotidiana de los reclusos, en una propuesta que, como toda la de los autores de obras como Padre, Padrón y Caos, tiene la fuerza de autores con historia y de la buena. Hollywood propone una nueva versión del llanero solitario. A esta altura, un clásico entre los personajes de leyenda. El film de Gore Verbinski muestra los orígenes del llanero solitario, quien, junto a un grupo de llaneros de Texas, persiguen a una banda de forajidos. La banda trama una emboscada a los llaneros, en la que aparentemente no quedan supervivientes. Sin embargo, una persona logra sobrevivir gracias a un indio americano llamado Toro. Con la ayuda de Toro como escudero, este hombre blanco se pondrá una máscara y, montado en un caballo blanco, intentará hacer justicia. Gore Verbinski, un exitoso cineasta hollywoodense al que se le deben films como Un ratoncito duro de cazar y la saga de Piratas del Caribe, entre otras producciones taquilleras, consigue un producto sólido al servicio del personaje y de su actor fetiche, Johnny Depp. Esta semana se conocerán tres nuevas producciones argentinas, entre ellas el último film de Eliseo Subiela y dos producciones dirigidas por cineastas que además son antropólogos. Ese hombre es un director de cine. Lleva tiempo internado en este manicomio. Nos enteramos de su existencia por una amiga psicóloga que trabaja en este hospital. Paisajes devorados, de Eliseo Subiela, es un falso documental que va tras los pasos de tres jóvenes realizadores mientras desarrollan una película sobre un presunto director de cine que reside a la sombra de un psiquiátrico de Buenos Aires. El hombre, un personaje misterioso e inusual interpretado por el cineasta Fernando Virri, puede ser el mismísimo director, aunque con un nombre distinto que desapareció después de un caso no resuelto de una joven actriz asesinada en la década del 60. Subiela trata de convencer con recursos genuinos y lo consigue, si bien a medias, con la participación de su colega, el maestro autor de obras como Tire Die y Los Inundados. ...por un fracaso. Las cosas siguieron cayendo, fatal, inevitable, inapelable, irremediablemente. ¿Cómo se llamará realmente? No sé. No sé qué documental vamos a hacer. No sabemos nada de él. Ni siquiera sabemos si realmente alguna vez filmó algo. También esta semana llega a Calles de la Memoria de la documentalista y antropóloga Carmen Guarini. En el film, un grupo de alumnos extranjeros realizan en Buenos Aires un taller de cine de corta duración y la directora les propone trabajar en torno al tema de la memoria a propósito de unas baldosas de las veredas de la ciudad que recuerdan a los desaparecidos por el terrorismo de Estado. Carmen Guarini hace cine dentro del cine y el resultado es un reflexivo relato acerca de cómo se ve y se interpreta un tema clave de la última dictadura cívico-militar por parte de un grupo de extranjeros. También esta semana llega a Cantata de la Tierra Nuestra, un precario documental de Miguel Mirra hecho a partir de textos que él escribió para una retrospectiva de su obra en Mar del Plata de 2010. Una semana con seis estrenos, dos muy recomendables, el caso del llanero solitario de Gorbervinsky y el caso de César debe morir de los hermanos Paolo y Vittorio Taviani. Hasta el próximo jueves, buen cine.